Bienvenidos al mundo de la educación y la crianza, de las relaciones entre padres e hijos, entre docentes y alumnos. Comienza Crecer con Paloma Hornos. Henry Ford, magnate de los negocios de principios del siglo XX, afirmaba que tanto si crees que puedes como si crees que no, en ambos casos tienes razón. Así de sencillo, seremos capaces de hacer aquello que creamos que podemos hacer por el mero hecho de creer que podemos. Todos tenemos dos vocecitas dentro de nuestra cabeza que nos hablan, una que nos dice déjalo porque no puedes y otra que nos dice venga venga hazlo. Por esa razón hoy en Crecer contamos con dos invitados que nos van a guiar en el camino de elegir a cuál de esas dos vocecillas escuchar, la del no puedes o la del hazlo. Antonio Bolinches, buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días, encantado de participar en tu programa, Paloma. Muchísimas gracias. Antonio Bolinches es psicólogo clínico, experto en el abordaje de los conflictos de pareja y en terapias de crecimiento personal y además autor de infinidad de títulos sobre estos temas. Antonio, hoy en día por tu experiencia clínica, ¿a cuál de esas dos voces tendemos a prestar más oídos? ¿A la de uf, deja, no puedes o la de a que nos anima a hacer las cosas? Bueno, digamos que mayoritariamente como la población está escorada en el principio de placer, todo lo que implica dificultad se tiende a rechazar. Precisamente las personas a medida que maduran relacionan mejor aspiraciones y posibilidades y entienden que el que algo quiere, algo le cuesta. En definitiva, la mayoría seguían por el principio de placer y el principio de placer te desaconseja el esfuerzo. También contamos con Laura Rivas, estratega empresarial, empresaria de éxito, experta en marketing, es la fundadora del Instituto de Crecimiento Empresarial. Buenos días, Laura, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Paloma. Laura, puestos a escuchar la vocecilla del Aldo y no solo soñar la vida que queremos, sino tomar acción, éxito y felicidad son lo mismo. Bueno, a ver, esto da para un programa entero y supongo que para esto venimos yo a hablar. Creo que la consecución o la realización de nuestros anhelos sí que nos aporta satisfacción y realización y de alguna forma alguna sensación de felicidad, pero creo que en el fondo buscamos más esa sensación de realización, de ir avanzando, lo cual no quiere decir que siempre estés alegre, que siempre estés de solidón, que no haya dificultades en la vida, pero esa sensación de satisfacción y de contentamiento con lo que tienes. El tema es muy extenso, pero sí que creo que hay que ir trabajando el tema. Una primera pincelada un poco para centrarnos, porque el programa de hoy gira en torno a la vida que deseo, esa que tengo mis planes que me gustaría materializar y que, bueno, no sé si estamos dispuestos a pagar muchas veces el precio, el coste que eso supone. Soy Paloma Hornos y le doy a ustedes que nos escuchan mi bienvenida al programa de hoy. Esta mañana vamos a descubrir cómo podemos llevar a la práctica lo que deseamos, así que sin más preámbulos, comenzamos. Nuestro primer invitado es uno de los introductores de la psicología humanista en España y desde este enfoque se ha especializado en el tratamiento de los conflictos de pareja, las disfunciones sexuales y las terapias de crecimiento personal. Antonio Bolinches es el único psicólogo español creador de un método psicológico denominado terapia vital. Antonio, cuéntanos en qué se basa el método de la terapia vital. Le puse este nombre precisamente partiendo de una base elemental, pero empíricamente constatable. Es que en la vida los buenos momentos son para disfrutar y los malos son una oportunidad de aprendizaje. Pues bien, la terapia vital lo que propone es un método para aprender de los malos momentos y para eso se necesita utilizar el sufrimiento productivo, que es una de las tres herramientas básicas de la terapia vital. Que es el sufrimiento productivo, aquella manera de sufrir, que por sufrir de esa manera, dejar de sufrir porque aprendes de lo que sufres. Por eso no hay que confundir sufrir con aprender, porque si yo sufro y no aprendo, me neurotizo. Y sufro y aprendo maduro. Y la madurez es la base de lo que estábamos comentando, de la felicidad existencial, que tiene que ver, según mi teoría de la felicidad, que fue mi segundo libro, la felicidad personal, tiene que ver con la congruencia interna, con la realización personal y con el amor armónico. La congruencia interna es armonizar las contradicciones, la realización personal, supongo que luego lo hablaréis con Laura, porque evidentemente depende mucho de si te dedicas a aquello para lo que está dotado, por tanto, la realización personal debería depender básicamente del trabajo. ¿Cuál es el problema? Que solo el 15% de la población nos sentimos realizados en lo que hacemos. Por suerte, un 50% están conformados. El problema está en el 35% restante, que están frustrados. Y dentro de ellos, una variante, que es la que nos neurotiza, que es las personas que se están dedicando a lo que no les gusta, dejando de hacer lo que sí les gustaría hacer. Por eso, me parece que el título que les he dado al programa de la vida que deseo es óptimo para que cada uno haga un balance existencial, se sitúe en el aquí y en el ahora y decida cómo quiere que sea su futuro. Para comprender y aplicar la terapia vital existe un decálogo que me gustaría que su autor, Antonio Bolinche, nos ayudara un poquito a desgranar. El primero de los puntos del decálogo es tú y yo somos seis. ¿A qué hace referencia ese número tan peculiar de seis somos seis? Bueno, tengo una cosa, Paloma, que como uno de mis libros de más éxito, hace de eso 20 años, fue Sexo Sabio, que es cómo mantener el interés en la pareja estable, cuando salió Tú y yo somos seis. Mucha gente me preguntaba si iba de intercambio de parejas o de sexo en grupo, nada de eso. Tú y yo somos seis hace referencia metafórica a los tres estados del yo que cada uno de nosotros tiene para interactuar con los demás. Por tanto, Paloma y Laura, cada uno de nosotros tenemos tres partes y cuando interactuamos entre nosotros, las tres partes pueden predominar en un sentido o en otro. Por eso, cuando yo hablo contigo o con Laura, yo puedo comunicarme desde mi niño, desde mi adulto o desde mi padre. Y vosotras me podéis contestar de vuestro niño, de vuestro adulto y de vuestro padre. Por tanto, tenemos a partir de ahí nueve variantes de comunicación interpersonal. Y si no detectamos en qué clave estamos, entonces no nos entendemos porque estamos intentando metafóricamente como en una radio vamos moviendo el dial pero no estamos en la misma frecuencia. Por tanto, ¿qué es el niño, qué es el adulto y qué es el padre? Si se entiende esto, que son los tres estados del yo, según decía Eric Berg, que fue el creador de este modelo explicativo del comportamiento, el creador del análisis transaccional, aunque la terapia vital lo utiliza de una manera propia. Es tan fácil entender los tres estados del yo que cuando lo planteas al cliente o a los alumnos o a las personas que participan en un taller, ellos mismos te responden con sentido común y siempre aciertan. Vale, Paloma, si yo te pregunto a ti que tenemos un padre, un adulto y un niño y te pregunto cuál de esas tres partes tiene tendencia a hacer lo que le da la gana y a buscar sus satisfacciones, ¿tú qué me contestas? Pues tengo la sospecha de que es mi niño, ¿no? Exacto. El niño, ahora, el niño puede hacer siempre lo que quiere. No, claro. ¿Quién se lo prohíbe? El padre. El padre. Y eso, mira qué sencillo. Tenemos un niño que en lenguaje freudiano se rige por el principio de placer, pero tenemos un padre que nos impone el sentido del deber. Si no desarrolláramos el adulto que actúa de mediador, todos nos neurotizaríamos. Por tanto, fíjate qué es la madurez. Muy sencillo. La capacidad de armonizar el placer suficiente que necesita el niño con el deber necesario que nos impone el padre. Y para eso yo he de utilizar el diálogo interior y he de darle fuerza al adulto para que el adulto a veces se incline por el niño y a veces se incline por el padre. ¿Cuál es el problema? Que comentábamos en la introducción que la mayoría de personas en nuestro modelo de sociedad tienen el niño hipertrofiado y entre una disyuntiva entre el placer y el deber la mayoría se inclinan por el placer. Entonces, la gran pregunta es ¿una persona que siempre hace lo que quiere es una persona libre? Pues no. Porque si tú haces siempre lo que quieres no eres libre. Eres esclava de tu niño. Y una persona que se lo prohíbe todo precisamente porque se lo prohíbe todo es libre porque se prohíbe a sí mismo tampoco. Pues entonces es esclava de su padre. Yo soy libre porque donde puedo decir sí digo no y donde puedo decir no digo sí. Y por eso quería hacer un diálogo interior. Preguntarle a mi niño lo que le gusta y preguntarle a mi padre si eso está permitido en sociedad teniendo en cuenta que mi libertad tiene un límite que es que no perjudique la libertad ajena. Fíjate, ahora que se está votando la ley de libertad sexual solo sí es sí. Evidentemente ¿qué está pasando en una sociedad que tiene más libertad sexual que siempre y en cambio se están disparando de una manera incomprensible socialmente pero muy lógica psicológicamente los abusos sexuales y las violaciones? Muy sencillo porque le hemos dado tanta libertad al niño que el niño no se controla y aunque la ley te diga que tú no puedes violar que es el padre el niño dice ¿por qué no? pues sí es lo que yo quiero es lo que yo deseo no quiero tener freno a mis deseos por eso estamos en una sociedad inmadura que nos está neurotizando a todos por eso Paloma te felicito por tu programa porque lo que necesitamos es crecer para madurar si tuviéramos si tuviéramos una sociedad madura evidentemente todos disfrutaríamos de una libertad autoresponsable porque todos regularíamos el placer suficiente con el deber necesario mientras eso no ocurra pues ojalá muchas veces entrevistes a Laura me entrevistes a mí y entrevistes a todas las personas estamos interesadas en desarrollar el adulto maduro capaz de permitirse disfrutes que no le perjudique y capaz de asumir deberes que le orienten hacia lo que quiere ser y lo que quiere hacer Y precisamente al hilo de esa madurez por la que abogas y creo que es todos lo que desearíamos en algún momento desarrollar el segundo punto del decálogo indica convierte tu mejor parte en tu mayor parte Antonio ¿por qué escondemos nuestra mejor parte? ¿por miedo a que nos hagan daño o por miedo a destacar? Bueno buena pregunta yo creo que hay una cuestión previa es que a veces ni la hemos descubierto también es cierto pero por desgracia como tú dices a partir de que uno es consciente de su potencial si no es suficiente maduro entonces la utiliza de manera desproporcionada y entonces puede ser que los demás les castiguen porque les desestabiliza tu intervención por eso la inteligencia para que no nos perjudique ha de ser constructiva eso lo hablo en otro libro mío que estos cuatro poderes que son los que necesitamos desarrollar para alcanzar la madurez y una sociedad mejor que es la inteligencia constructiva la actitud positiva la voluntad reforzada y la bondad buena de momento además de esto Paloma cuando somos jóvenes uno cree en sus potenciales pero no tiene confianza en ello por eso uno fía pero a la vez mal fía y entonces en parte para no ser reprimido y en parte para digamos no constatar que sus aspiraciones no se relacionan bien con sus posibilidades a veces uno se inmide ¿sabes Paloma la cantidad de personas que tienen un libro en el cajón que nunca han llevado a una editorial? ¿por qué? por miedo a que les digan que no ¿sabes cuántas personas de 60 años me reconocen que nunca han elegido pareja y que siempre han sido elegidos ellos por sus parejas? ¿por qué? porque es más fácil interesarte por alguien que se interesa por ti que arriesgarte aún no un buen amigo que ahora está gozando de un éxito mediático merecido a través de el éxito de su libro Kikigai francés en su último libro dice una cosa muy cierta en clave humorística dice si a una chica le hace preguntar si quiere ser tu novia es que no correcto por lo tanto es decir la persona ha de estar predispuesta y si hay una simpatía física y una corriente de comunicación se hace novio sin pedirlo porque las atracciones de los dos niños hace que se gusten físicamente y que tengan digamos compatibilidades lúdicas eso es lo que genera el enamoramiento pero luego con eso no hay suficiente luego necesitamos carácteres suficientemente compatibles escala de valores similar por eso que una persona nos guste este requisito previo inicial pero no es el suficiente para que la pareja pueda funcionar y sabes cuando elegimos bien las parejas cuando somos maduros en definitiva para mí la clave de un nuevo modelo de sociedad se fundamenta en el proceso de maduración personal de las personas que integramos esa sociedad por eso el movimiento humanista lo que defiende yo fui como tú has dicho muy bien uno de los instructores en España lo cual no tiene más mérito que ser viejo holgaro empezó hace muchos años cuando publiqué el cambio psicológico hace ahora 35 años y fui el primer psicólogo humanista que publicó Cairos y mi libro se llama precisamente el cambio psicológico desde hace 35 años por tanto estoy predicando el cambio no diría que estoy predicando en el desierto porque ya hay bastantes oasis pero todavía falta fertilizar mucha tierra para que ese cambio sea posible recuperando una frase que acaba de regalarnos Antonio Bolinches la madurez de la sociedad depende de la madurez de los miembros que la integran cuando hablamos de sociedad nos encontramos con una tendencia que tenemos y lejos del tópico pero creo que es bastante real aquí en España somos muy dados bueno las culturas latinas en general o mediterráneas somos muy dados a la crítica el tercer el cuarto principio de tu decálogo perdona por eso en ese sentido digo que criticar a los otros no nos mejora a nosotros efectivamente la mejor crítica es la autocrítica ahí va exactamente el cuarto punto es criticar a los otros no nos mejora a nosotros Antonio Bolinches criticar al otro en realidad podría ser que lo que hace es evitar a que nosotros nos critiquemos a nosotros mismos claro es que la mejor defensa es un buen ataque totalmente claro atacar a los demás tiene un doble valor para nuestra parte inmadura o neurótica que es que el otro se ha de defender y por tanto ya no nos ataca puesto que está en clave de defensa pero en definitiva en ese sentido si queremos madurar Paloma tenemos por suerte un ejemplo social que nos puede ayudar mucho si queremos actuar desde la inteligencia constructiva escuchando a los demás y sabiendo que todos podemos tener nuestra parte de razón tenemos un ejemplo social fácil de seguir solo hemos de mirar lo que hacen los políticos en los debates parlamentarios fijarnos bien y hacer todo lo contrario y ahí tendremos un modelo perfecto de autocrítica ¿qué hacen los políticos? yo soy el listo tú eres el tonto yo tengo la razón tú estás equivocado yo soy más brillante los míos me aplauden a ti te dejo en ridículo con ese modelo de relación interpersonal el mundo va al desastre hasta que no salga un político que empiece a decir que nadie sabe tanto como todos juntos que todos tenemos nuestro parte de razón y que si actuáramos desde la parte madura habrían menos discrepancias y mayores concordancias ese es el otro gran problema de nuestro modelo de sociedad el neuroticismo de la clase política hasta que las buenas personas no entren en política el mundo no tiene solución pero ¿cuál es el problema? que las malas personas no quieren salir de la política y las buenas no quieren entrar porque se dan cuenta de lo que es la política el sexto principio de ese decálogo reza en la escuela de la vida la gran maestra es la herida aprendemos de los errores pero no sabemos valorar nuestros éxitos podría ser porque en realidad hemos sido educados y a la vez estamos educando afeando los errores y celebrando muy poquito los éxitos sí creo que las dos cosas son posibles y tiene que ver con lo que hemos comentado al principio del sufrimiento productivo porque claro uno no aprende porque sufre ese es el gran error muchas personas creen que porque han sufrido mucho han aprendido mucho y uno no aprende porque sufre sino que uno aprende si aprende de lo que sufre por eso la definición operativa que hago del sufrimiento productivo es un juego de palabras para que sea fácil de retener en la memoria ¿cómo defino el sufrimiento productivo? aquella manera de sufrir que por sufrir de esa manera dejas de sufrir porque aprendes de lo que sufres ¿y cómo aprendo de lo que sufro? haciendo el diálogo interior y sobre todo no evitando ni enmascarando el sufrimiento y ahí sale lo que tú ya intuías Paloma si yo creo que tú eres la culpable de mi sufrimiento yo te ataco a ti pero si yo quiero aprender del sufrimiento atacándote a ti no aprendo de mí por tanto lo que yo tendré que hacer es decir aunque entre comillas no la culpable porque crear culpable es una coartada para no responsabilizarnos de la solución pero imagínate que yo digo Paloma es la responsable o Laura es la responsable de lo que me ocurre a mí ¿vale? pero yo criticando a ti a ti Paloma o a ti Laura no me mejoro lo que yo he de hacer es en función de cómo yo estoy viviendo lo que me están haciendo ¿qué puedo hacer yo por mí mismo en beneficio de gestionar mejor lo que me está ocurriendo en definitiva aunque los demás puedan ser responsables de nuestra infelicidad o de nuestro sufrimiento los principales protagonistas para resolverlo debemos ser nosotros ¿cómo? con ese diálogo interior que dice mi niño que dice mi padre que ha de decidir mi adulto y con ese diálogo interior he de tomar unas determinaciones de corrección que son las conductas de autoafirmación hacer aquello que he decidido hacer para resolver lo que quiero resolver y solo con esto yo ya estoy sufriendo productivamente en definitiva cuando yo sufro y no me destruyo ya me estoy construyendo ahora sí cuando sufro digo sexo droga y rock and roll entonces me estoy destruyendo y no estoy aprendiendo por tanto enmascarar el sufrimiento no me ayuda a superarlo el sufrimiento se supera por autocombustión y si he de sufrir y he de llorar he de llorar y todo tiene un tiempo natural y si Paloma tú eres mi pareja y me dejas y yo te quiero es natural que yo llore y es natural que me pregunte por qué me has dejado y es natural que te lo pregunte a ti y si tú me contestas en lugar de criticarte a ti veo que parte de razón tienes en lo que me dices que ha hecho que yo pierda tu amor pues mi próxima pareja ya no me dejará por lo mismo me dejará por otra cosa pero por eso no la tercera ya no me dejará porque he aprendido de la primera y de la segunda y como digo en mi libro amor al segundo intento con la pareja que no nos podemos equivocar es con la última y no sabemos a qué edad tendremos la última pareja pero si aprendemos de los fracasos anteriores estamos garantizando los éxitos posteriores en el amor en el trabajo en la amistad y en la familia y precisamente de esa búsqueda del éxito mejor dicho de la realización con el planteamiento del programa La Vida que Deseo como nos decía Antonia hace un instante es fundamental ese grado de madurez que todos hemos de alcanzar para precisamente poder proyectar eso que estoy deseando el noveno punto de este decálogo reza que la inmadurez es una etapa inevitable y la madurez su evolución deseable Antonio cuando hablamos de madurez yéndonos al ámbito de la sociedad hoy en día y relacionado con las relaciones de pareja y con ese aspecto que también trabajas ¿qué hacemos con todos los Peter Pan y las Campanillas y las Wendy's que tenemos hoy en día en la sociedad? porque no reflejan en absoluto la madurez que nuestra sociedad y nosotros mismos necesitamos Los Peter Pan bueno pues me permites que haga publicidad de mi obra pero uno de mis libros se llama precisamente Peter Pan puede crecer y puedo decir en beneficio de los hombres que desde que salió el libro más de 500 personas hombres entre 30 y 40 años han venido a mi consulta porque se han identificado con el perfil y quieren mejorar el gran problema es que nuestro modelo de sociedad no favorece la madurez sino la neurosis por eso hemos de hacer un trabajo personal y los hombres como colectivo estamos desorientados porque el modelo sexista de hombre dominante mujer subordinada ya no es válido pero es que el hombre está desorientado pero es que las mujeres estáis decepcionadas porque os seguís enamorando admirativamente y cada vez si el hombre está desorientado es más difícil encontrar hombres que resulten atractivos a las mujeres evolucionadas estamos en una crisis global de modelo de sociedad de modelo político de modelo de relaciones de género y de modelo de relaciones amorosas hoy más que nunca hemos de mirar hacia nuestro interior y entender que no es posible la felicidad si no hay mejoramiento personal que genere un nuevo modelo de relaciones interpersonales económicas y sociales más simétrico más igualitario y desde el adulto lo cual quiere decir intentar satisfacer nuestras necesidades respetando las necesidades ajenas eso es el egoísmo positivo el egoísmo que deberíamos intentar practicar no el egoísmo narcisista inmaduro de yo 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 y luego si queda algo para los demás sino yo pongo un freno a mis necesidades desde el momento en que para satisfacer mis necesidades estoy conculcando el derecho de los demás a satisfacer las propias por eso por eso hay un lujo ofensivo por eso hay un lujo excesivo o sea no puede ser que mientras un 1% de la población es multimillonaria el 20% de la población esté en un índice de pobreza si no hay redistribución de la riqueza no puede haber bienestar personal ni social pero la redistribución de la riqueza no puede ser una determinación política ha de ser una determinación personal que todos renunciemos al exceso en beneficio de que cada uno tenga lo suficiente Antonio Bolinches muchísimas gracias por aportarnos el punto de vista de la necesidad de madurez tanto personal como en la sociedad para alcanzar eso que hoy alrededor de lo cual gira el programa de hoy que es la vida que deseo y planteemos esa vida que deseo desde ese concepto que nos acabas de regalar de ecoísmo positivo que es satisfacerme a mí sin vulnerar a los demás y que para que ellos a su vez tengan ese espacio para satisfacer sus propias necesidades Antonio Bolinches eso sería un buen recurso ¿verdad? pues muchas gracias perfecto pues muchas gracias por invitarnos a eso a hacer una mirada hacia adentro y desarrollar esa parte de nosotros que es la que nos aporta equilibrio que es nuestro adulto que es el que madura muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana por invitarme y a Laura por haber esperado hasta la próxima muchas gracias Hace un instante hablábamos de los Peter Panes y las Campanillas y las Wendy's de nuestra sociedad y al otro lado de Peter Pan está las mujeres con éxito y nuestra siguiente invitada es precisamente eso una de las mujeres con éxito Laura Rivas es estratega empresarial formadora y a través de sus programas empresariales y de autoconocimiento ayuda a hacer realidad los sueños y objetivos de la gente Laura cuéntanos cómo empezaste a interesarte por la realización profesional bueno porque para mí mi propia realización profesional fue el tema de mis 20 o sea yo pasé toda esta década de mis 20 buscando siempre aquello en lo que yo me sintiera satisfecha donde sintiera que mi talento estaba alineado con lo que estaba haciendo donde sintiera que lo que hacía tenía sentido etcétera fue una constante búsqueda estudié algo en la universidad en lo que solo trabajé hasta los 25 luego probé muchas cosas luego me marché en el extranjero o sea ha sido el temazo y no fue hasta los 30 más o menos que pues encontré la parte de marketing online y en la que he sentido que ya me he alineado sobre todo también gracias a tener mi propio negocio así que el tema de la realización profesional ha sido un gran un gran tema en mi propia realización personal claro porque es curioso normalmente solemos hablar de desarrollo personal y tú nos dejas la idea también de realización profesional va mucho más allá del desarrollo de una carrera va de sentirse realizado desde tu punto de vista la realización profesional y el desarrollo personal han de ir de la mano sí porque de hecho bueno déjame hacer un inciso porque por ejemplo el libro que publiqué en abril se llama la vida que quiero y tiene muy está muy alineado con el título de este programa ahora mismo así que y en el libro lo que hago es ayudar dar herramientas para trazar ese manual esa hoja de ruta para crear para dirigirse al destino que uno mismo quiere y ese destino implica las dos cosas además llevándolo en el campo empresarial porque yo trabajo sobre todo con pequeños empresarios etcétera una de las patas fundamentales de metodología a la hora de trabajar con clientes es trabajar la parte de autoconocimiento porque ponemos en exceso el foco puesto en lo que se espera de nosotros en la versión de éxito que tienen los demás que se nos vende en lo que se espera que tendríamos que estar consiguiendo o haciendo a estas alturas etcétera etcétera y no ponemos el foco y la mirada en qué es lo que uno quiere realmente en conectar con nuestro ser esencial que tiene las coordenadas hacia nuestro mejor destino en saber identificar nuestros propios bloqueos que nos impiden seguir avanzando etcétera entonces trabajar la parte de autoconocimiento y de alguna forma de desarrollo personal afecta directamente tu desarrollo profesional precisamente haces referencia a tu última obra La vida que quiero de la editorial Conecta en la cual Laura Rivas compara la realización personal con un viaje de navegación una navegación además lo planteas desde cinco fases en las cuales nos vas guiando en el viaje de la vida para conseguir aquello que nos proponemos ¿cómo llegaste a la decisión? ¿cómo surgió la idea de escribir esta obra? A ver yo ya había autopublicado un libro hace bastantes años lo retiré luego de la venta y mi idea era voy a reescribir este mismo libro pero lo voy a completar porque yo atiendo a sobreestimar mi capacidad e infravalorar las dificultades de mis proyectos entonces me puse vino Conecta no sé esas sincronicidades de la vida que me dijo oye ¿quieres escribir un libro? y dije pues pues sí tengo en mente de reescribir mi libro total que surgió el libro este y la idea de la navegación la metáfora de la navegación yo pasé de hecho un total de 8 meses viviendo en un velero cuando tenía esos 30 años que fue un momento crítico un punto de inflexión en mi vida y de ahí nació lo que es la metáfora luego 10 años después encontré el paralelismo entre navegar y lo que es la vida ¿no? que es bueno algún lugar siempre vas a parar en la vida algo en puerto siempre llegamos pero puestos a llegar a algún sitio que sea mejor el que uno decide intencionalmente y no el que te lleva a la deriva o los vientos sin poner de tu parte me explico porque eso es lo que ocurre cuando navegas y es que tú marcas un destino en una isla un puerto donde tú quieras ir pero claro luego tú zarpas y a ver lo que te encuentras desde vientos en contra vientos a favor problemas técnicos tener que fondear un sitio para una reparación hacer un rodeo impresionante hacer zigzags que te cuestan un montón y lo que realmente me sorprendía es que costara más o menos tardáramos más o menos siempre llegábamos al sitio donde nos proponíamos ¿no? entonces la metáfora es bueno esa vida que tú quieres es ese sueño a la que apuntas la brújula es tu alma tu ser esencial que sabe que te indica en el fondo constantemente susurrándote hacia dónde quieres ir pero tú no le haces caso los vientos y tormentas son las bueno lo que ocurre en la vida los problemas los retos de la vida y las técnicas de navegación es como tú navegas esa vida entonces me gusta la metáfora porque no niega la dificultad no niega la adversidad no niega ni siquiera el azar en la vida o sea para mí era muy importante para mí es muy importante no transmitir un mensaje de esto es fácil claro tú piensa en positivo y lo conseguirás porque no es así porque ocurren cosas porque ocurren pandemias porque ocurren accidentes porque ocurren enfermedades porque ocurren crisis e imprevistos me explico pero cómo los navegas ¿no? y cómo perdona no, no, dime perdona, perdona no, y básicamente es cómo ir navegándolos cómo ir saber sortear estos estas adversidades no solo en lo personal sino también en lo profesional ¿y cómo sabemos que estamos en el buen camino? si bien es cierto que como tú dices muchas veces la ruta es algo es un infinidad de imprevistos pero ¿cómo sabemos que el destino sobre el que tenemos puestos nuestros ojos vamos aunque sea haciendo zigzag pero vamos viendo la vida? porque viene de tu ser esencial y tu ser esencial te habla a través de las emociones y del cuerpo porque sientes entusiasmo alegría o paz o tranquilidad cuando piensas en ese objetivo ¿me explico? porque hay esa sensación de certeza en el libro hablo de estas dos partes en nosotros nuestro ser esencial que es inamovible que tiene de nuevo las coordenadas a nuestro mejor destino y luego nuestro ser social es decir que se gesta en la más tierna infancia y cuya función es encajar y por lo tanto siempre tiene el foco en lo que piensen los demás en cómo ser amado en lo que esperan en el si hago esto conseguir estatus por eso hay tanta gente que me llega y me dice no entiendo por qué si lo tengo todo no me siento feliz ¿me explicó? porque bueno ha sido esa lista de cosas que tienes que tener hechas o haber cumplido antes de los 40 que es casa, hijos, tal carrera, no sé qué o es que tú o es que tú a lo mejor con esa pareja qué tal pues como que no ¿me explicó? sí bueno estáis sacando muchos temas pero es como nos desconectamos de esa parte de nosotros que es sabia que tiene las respuestas y cuyas respuestas inútilmente buscamos fuera y es así conectándonos con nosotros mismos que sabemos que estamos yendo en la dirección correcta claro es un poco como un acto de fe tienes que confiar en esa sensación de tu ser esencial no hay un oráculo que te diga esta es la dirección correcta pero si es lo que tú sientes que te satisface y que está alineado contigo esa es la dirección correcta solo lo verás más adelante cuando haya pasado un tiempo o un recorrido y dirás ah vale ahora lo entiendo ¿sí? todo el mundo con independencia de la magnitud de los problemas que vayan surgiendo en esa navegación de la vida ¿puede llegar a conseguir lo que quiere y necesita para ser feliz? no puedo decir que todo el mundo conseguirá todo lo que quiere ¿vale? yo aún no he conseguido todo lo que quiero me he sido una persona muy realizada porque hay muchos anhelos importantes en mi vida que los he conseguido ¿sí? entonces bueno pero sí que creo que en gran medida podemos conseguir más de lo que pensamos que podemos porque entre otras cosas si tomamos responsabilidad de nuestra vida y tomamos el timón y pasamos a la acción y salimos de una narrativa victimista porque las cosas nos ocurren y al final o sea se trata de hacer de saber qué hacer de hacer algo con las cartas que nos da la vida ¿entiendes? es una cuestión de actitud por eso dos personas ante el mismo acontecimiento pero explicándose las cosas de otra forma una se encalla y otra se crece ante esto o lo trasciende o hace algo con eso y continúa navegando ¿tiene sentido? totalmente sentido muchos de los oyentes de nuestro programa pertenecen a la comunidad educativa y cuando hablo de comunidad educativa me refiero tanto a los docentes como a las familias ¿cómo nos sugiere Laura Rivas que eduquemos a nuestros hijos en eso de aspirar a conseguir lo que cada uno quiere? yo que tengo dos hijos pero muy pequeñitos aún de tres y cinco años para mí el trabajo está y estará en sobre todo ayudarles a que no se desconecten de esa voz interior ¿sabes? y de recordarles de que ellos tienen la capacidad de generar recursos ¿sí? de que tienen la capacidad de seguir esforzándose eso es por ejemplo la mentalidad de crecimiento de Carol Dweck que acuñó bueno escribió su libro Mindset y que bueno fue una revolución habla mucho de esto es decir versus la mentalidad fija existe la mentalidad de crecimiento que es vale sí esto fue un error ¿qué vas a hacer con esto? o vale sí esto no está perfecto pero ¿cómo puedes esforzarte para que esto en el día de mañana esté mejor? es decir es una actitud y una mirada de la vida no determinista no sentenciosa donde se centra más en la posibilidad en la perseverancia etcétera y de hecho los estudios indican que cuando se fomenta la mentalidad de crecimiento a pesar de partir de situaciones más desaventajadas esas personas conseguían más que otras personas con situaciones aventajadas pero con mentalidad fija conseguían por ejemplo mucha gente cree que no va a conseguir X en la vida porque no tiene contacto su familia no tiene dinero o es de clase sí económicamente baja no tiene posibilidades etcétera 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 y no perdón lo corrijo mucha gente o algunas personas pueden pensar que no lo pueden conseguir pero tienen una familia que les apoya una familia que es de clase media que tal tienen los estudios viven en un país con paz etcétera y en cambio se estancan ahí tengo una persona en mente en concreto y luego hay personas que lo tienen todo en contra su familia no les apoyó por lo que fuera además no tienen dinero emigran no tienen contactos lo que sea pero se crecen ¿por qué? porque tienen esta actitud de seguir intentándolo de continuar de progresar y esto en el fondo es otra forma o sea no está así explicado en mi libro pero en mi libro en última instancia lo que intento ayudar es a ejercer y practicar esa mentalidad de crecimiento y por lo tanto con mis hijos mi trabajo va a ser el vale tienes este reto tienes este problema está ocurriendo esta situación en clase ¿qué vamos a hacer con esto? ¿qué puedes hacer? ¿qué has aprendido? ¿qué vas a hacer a continuación? ¿me explico? claro claro hoy en día en esta vivimos en sociedad eso es algo que no lo podemos evitar con esa necesidad simplemente de encajar entre otras muchas necesidades pero la necesidad de encajar en la sociedad o por lo menos en el lugar que nosotros pensamos que la sociedad espera de nosotros y una de las asignaturas más pendientes que existen es la asertividad ¿consideras que cuanto más crecemos más tenemos que aprender a decir que no? yo creo que esto es algo que tendríamos que aprender desde no cuanto más crecemos desde el minuto cero desde el minuto cero porque ocurren cosas en clase P4 P5 que pueden ser intolerables desde que alguien te pegue ¿entiendes? o que te quite algo que no es tuyo y es entonces no podemos pretender no podemos pedirle a un adulto que sea asertivo así sin más cuando nadie en su entorno mientras crecía le ha enseñado siquiera cómo ser asertivo ni siquiera sus padres han mostrado a través del ejemplo cómo se es asertivo cuando alguien te falta el respeto o traspasa un límite porque eso es cuando tiene que surgir la asertividad cuando un límite ha sido traspasado y no significa ni violencia ni agredir es decir hasta aquí y si vuelve a suceder entonces yo actuaré así y si sucede evidentemente hacer cumplir con lo que has dicho que ocurriría ¿tiene sentido? entonces el gran problema ya en título personal incluso yo que el tema de la asertividad es un gran tema en mi vida el tener que trabajármelo me doy cuenta que si me cuesta de adulta o si nos cuesta de adultos es precisamente porque de pequeños no se nos enseñó y porque una parte de querer controlar de evitar la confrontación de lo que sea entonces sí, claro el querer encajar puede hacer que entonces nos deshonremos no nos protejamos y por lo tanto no seamos asertivos cuando a alguien nos falta el respeto sé que no estoy respondiendo exactamente tu pregunta pero es un tema que se pueda abordar desde muchos puntos de vista el ser es social el social es necesario ¿entiendes? es lo que nos permite vivir en sociedad funcionar etcétera pero nos hemos pasado o sea estamos completamente en nuestro ser social en el que dirán no hagas esto porque tal o elige esta carrera porque cual o monta este negocio porque así seguro que no sé qué y hemos dejado de escuchar a nuestro ser esencial esa es la tragedia por así decir precisamente hablando de ese ser social una de tus frases es hay que procurar que el miedo no gobierne nuestras decisiones Laura ¿a qué le tenemos más miedo? ¿a sobresalir o a no encajar? yo creo que bueno las dos cosas están muy conectadas porque si sobresalimos tampoco encajamos ¿entiendes? claro muchas personas minimizan su éxito o lo ocultan o directamente sabotean su éxito porque están identificadas con su plan con su historia con su yo soy de una familia humilde y en mi casa siempre hemos trabajado hasta las tantas y nadie ha ido a la universidad entonces si tú osas ser la primera persona de tu generación de siete hermanos de un pueblo de Lleida que se atreve a ir a la universidad aunque te lo hayas pagado tú o sea y nadie te lo haya regalado ¿cómo no? ¿cómo ¿cómo procuras no sabotearte sabotear tu éxito por esa fidelidad emocional y seguir encajando? ¿tiene sentido? sí y el seguir encajando lo hacemos con parejas ¿no? tranquilo cariño que yo no te voy a eclipsar profesionalmente y siempre voy esto no lo dices a tu cariño pero te lo puedes decir ¿no? sí o sea y a veces ni siquiera eres consciente que lo estás haciendo ¿no? de decir ¿cómo puedo yo triunfar y eclipsar a mi pareja? eso lo hacen muchas mujeres especialmente ¿no? porque socialmente no estamos habituados a ver que una mujer triunfe más que la pareja ¿no? entonces muchas mujeres se sabotean por activa o por pasiva porque no saben qué hacer con eso ¿sabes? o para encajar para seguir perteneciendo a esa relación para mantener ese status quo o puedes por querer seguir perteneciendo a ese grupo de amigos tú puedes directamente pues de nuevo minimizar tu éxito no contar en lo que estás y sentirte aislado porque claro a lo mejor tu grupo de amigos aspira a ser yo que sé a lo sumo funcionarios o lo que sea y tú eres emprendedor y tienes ideas y ya estás pensando en inversiones y cantidades que ellos con su mentalidad de trabajador por cuenta ajena piensan en sueldos y tú lo que estás facturando no es un sueldo es la facturación de la empresa no tiene nada que ver entonces no les puedes contar según qué cosas a tus amigos del pueblo de toda la vida porque te mirarían con ojos como platos pensando esta mujer o este hombre está montado en el dólar etcétera entonces por querer encajar dejas de contar cosas o incluso te autodesprez de bueno no, no ha sido para tanto y vas haciendo cosas así y entonces este anhelo de seguir encajando en el fondo es esa necesidad de pertenecer es una necesidad atávica de seguir siendo amado ¿tiene sentido? totalmente entonces es un miedo animal cuando tú si tú tienes miedo a destacar puede ser debido a muchas creencias pero una de esas puede ser ya no perteneceré ¿no? o sea entonces ¿qué? entonces ¿quién soy? ¿quién me protege? ¿de qué clan soy? ¿no? es pura supervivencia si yo mi clan no me acepta me quedo solo y entonces estoy a la intemperie expuesto a que cualquier depredador biológicamente nuestro cerebro reptiliano aunque tú vivas en una sociedad donde no hay tigres el clan te repudie da igual tú puedes seguir o sea no estás en peligro físico tu integridad puedes seguir trabajando pero tú lo vives como voy a morir ¿sabes? voy a morir y es muy interesante por eso ahora creo que te estás dando cuenta por eso cuando trabajo con personas en su crecimiento empresarial necesito abordar la parte de autoconocimiento porque no lo van a conseguir se me van a bloquear y no importa cuánto les dé de información sobre marketing que se lo van a cargar por el otro lado tiene sentido no es una cuestión de conocimiento ni de presupuesto sino de mentalidad muchísimas gracias Laura Rivas por compartir con nosotros esa hoja esa tu hoja de ruta hacia la felicidad a través de bueno de todas tus presentaciones y de tu última obra con Editorial Conecta La vida que quiero espero que que lo consigas que la vida que tienes en mente pues vayas en ese caminito y que llegue cuando llegue pero que llegue que esté el rumbo suficientemente asignado muchísimas gracias por participar esta mañana con nosotros un objetivo no es en absoluto lo mismo que un deseo y esa es una distinción que tenemos que tener muy clara podemos tener un deseo en el que no tenemos la intención de actuar pero no podemos tener un objetivo en el que no queramos actuar como dice Antonio Bolinches en su última obra mil citas que invitan a pensar nadie sabe tanto como todos juntos y por eso el programa de hoy nos hemos unido para trazar el rumbo hacia esa vida que todos deseamos sea la que sea así hemos descubierto de la mano de Antonio Bolinches que todos podemos mejorar pero para ello debemos competir con nosotros mismos no contra los demás Laura Rivas por su parte nos ha recordado que la vida es como navegar nuestro destino es el deseo de una vida mejor las corrientes las tempestades y los vientos en contra son los problemas y los retos el timón simplemente nuestra voluntad la brújula es la voz de nuestro ser y las técnicas de navegación son todos esos recursos de los que disponemos para sortear los problemas muchísimas gracias Antonio Bolinches y Laura Rivas por compartir con nosotros desayuno y charla en el día de hoy y gracias a los dos y como no gracias a ustedes que nos escuchan fieles cada semana para tomar acción hacia la vida de sus sueños háganse cuatro preguntas ¿por qué? ¿por qué no? ¿por qué no yo? ¿y por qué no ahora? ¿acaso tenemos algo mejor que hacer que perseguir nuestros sueños? hasta aquí el programa de hoy recuerden tenemos una nueva cita la semana que viene desayunamos juntos cada domingo a las 9 de la mañana en Crecer con Paloma Hornos ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué no? Gracias.